Feliz día, feliz primavera, aprovecho este medio también para saludar a toda la población. Presentando al Centro de Propietarios de Farmacias también, y como delegada también. Sí, presidenta del Centro de Propietarios de Farmacias y delegada del Consejo de Farmacéutico de Jujuy. Bueno, haciendo una invitación a que todos se adhieran a una campaña de salud o de recomendaciones que vienen realizando ustedes. Sí, las tres instituciones, Colegio de Farmacéutico, Consejo y Centro de Propietarios de Farmacias, iniciamos en esta fiesta nacional del estudiante de una manera sencilla, simple, para poder llegar a la población con respecto a capacitar a la gente y enseñarle que el medicamento solamente se adquiere en farmacia. Es una campaña que se está empezando en forma pública, que es la primera etapa. Esto va a continuar, si Dios quiere, va a continuar y vamos a seguir recorriendo no solamente este tipo de fiestas, sino todas las regiones de la provincia de Jujuy como para concientizar a las personas sobre la venta ilegal de medicamentos principalmente y que solamente, o sea, está en manos de ellos la salud de sus familias y la salud de toda la comunidad. El objetivo es esto de comprar seguro, ¿no?, en cada farmacia. Exactamente. La única forma y la única, en el único lugar donde la persona, la familia puede adquirir un medicamento seguro es solamente en farmacias. ¿Han presentado un stand en la fiesta nacional de los estudiantes? Tenemos un stand desde el día sábado hasta el día 20, ingresando por la parte peatonal en la fiesta nacional de los estudiantes 2022, en la cual se reparten volantes, se trabaja, se concientiza, se trabaja con los niños, se trabajan con los adolescentes justamente para que tengan y adquieran toda la información de los peligros que pueden acarrear, adquirir medicamentos que no sean en el lugar justamente adecuado que son las farmacias.